Mis queridos Ouyitis Y a seguir con ellos Pero estamos lejos de las vacaciones Y todavía hay varios objetivos en esta temporada Disciplina Familia, ando con la nostalgia A todo lo que da Porque hoy vine a buscarle Un edredón A Gae porque Ya no va a tener cuna Ya va a tener su propia camita Y pues mi hermana me pidió el favor De venir a buscarle Su próximo edredón Here we go Porque te mereces lo más grande Cumpleaños Vean que hermoso está quedando Nuestro patio muy bonito Y toda la cosa Pero aquí hay mascota ¿Cómo la ven? Tres Bellas, bellas, bellas Happy Birthday to you Yo necesito Les quiero platicar que estoy muy feliz Porque hoy tuve Se puede decir Se puede decir que mi primera cita Como contratista Este Muchos saben que ya llevo Tengo años en la práctica Con proyectos propios En los cuales he aprendido muchísimo Y que obviamente nunca dejamos de aprender Y siempre es estar mejorando Innovando, etc, etc Pero estoy muy feliz porque Independientemente si se hace el trabajo O no se hace el trabajo Pues es como cuando vas Como cuando empiezas por primera vez algo ¿No? Entonces vas con toda la ilusión Y con muchísimas ganas Iba poquito nervioso Porque era un tema de revisar la casa Y vas con toda la ilusión Y con muchísimas ganas Iba poquito nervioso Porque era un tema de revisar la casa Y no sabía como me iba a ir Pero me quedé muy sorprendido De como mi cerebro luego, luego Empezó a funcionar Siendo que es un terreno desconocido Y llegué y luego, luego Sabía dónde estaban las problemáticas Sabía más o menos lo que se tenía que hacer Y eso me impactó mucho O sea, quiere decir que El hecho de haber estado Y sigo estando en la práctica Pues ayuda demasiado Entonces es un buen comienzo 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 9 100 11 15 15 15 15 16 15 16 16 No sabía que iba a cenar y tampoco quería salir a comprar algo y no quería como tacos o algo así. Entonces es noche de tirar hueva, pero me encontré unas sopitas que acá compro. Son unas sopitas que se hacen bien rápido y que la neta me gustan en buen. Y aparte también compro quesito, así que medio me dejó preparado. Nomás no me dejó carne preparada, pero pues ni modo. Le vamos a poner jamón de pierna a las quesadillas, que ya no serían quesadillas, serían sincronizadas. Anoche nos dormimos más tarde, pero no hay excusa, ya nos vamos al gym tarde, pero sin suerte. Acabo de abrir un negocio de venta de tenis, puros tenis exclusivos. Y apenas vamos a poner a la venta. Aquí vengo junto a mi socia y es un muy buen negocio, la verdad. O sea, es grato. Tengo un amigo que también lo hace y aquí les voy a dejar el link. Bueno, su perfil. No, mentira, los tenis son de ma guau. Pero es impresionante cómo se llenó mi carro de puros tenis. Yo solo tengo uno y una chancla. Pero vean la cantidad de estilos y tipos que tiene este canijo de colección. Y todavía hay más allá. A ver si le atinan cuántos son. Aquí hay varios. Aquí hay más. Hay unas vacías que están en los... Y aquí hay más. Está cabrón pinche mao. Y yo nomás traigo este par. Dale, dos, pisa bien. ¡Eso! ¡Nota, Gabriel! Dale. Ahora que vengo a buscar a mi hijo a la escuela, me trae muy bonitos recuerdos. Solo que yo vivo en camión. No, no, en el kinder nos llevaba mi mamá. ¡En camión! Tres días conviviendo con puro ser humano. Que no está mal. Bueno, ¿qué quieren que yo? ¡Ayuda! ¡Es horrible! Como saben, venimos a Culiacán y pasa algo muy raro. Ustedes díganme si es cierto o no. La gente dice que si es una distancia de 10 minutos, 15 minutos, está hasta su madre de lejos. No sé si es porque ya ahorita nosotros vivimos en ciudades grandes, entonces, pues 15 minutos es como ir al Oxxo.